Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Esta es la alerta. Amigos, estamos en el tercer viernes de cuaresma y la pregunta para ustedes, ¿cuál de pecadores aquí? ¿Qué desayunaron el día de hoy, Morris? Sea honesto por lo menos una vez en tu vida. Oye, se me olvidó que era viernes de cuaresma y la verdad me eché unos huevos con salchicha, con chorizo. Y le eché un steak, hombre, no me acordaba. Lo que te gusta. Justo lo que le gusta. Huevos y chorizo también, Morris. Porque todos los días se levanta con eso, Morris. Los huevos con chorizo, no los perdono. ¿Qué comiste? Ya sabemos que es un pecador acá el que tenemos ahí enfrente de nosotros. Pues yo no peco, ¿eh? Porque yo desayuné café y un protein shake. Pero tú por flojera. No es flojera. Por la flojera de cocinar, oye, no. Oye, pero... Estoy a dieta. Pero, a ver, pecadora, también. Tú comiste carne, pero humana. No. Sí, ¿cómo no? Yo te vi con un chavalón. Andaba en un concierto con un chavalón. ¿Cómo sabes, eh? Oh, porque andaba ahí de chismoso en tus redes sociales. Estaba estoqueando. A ver, para recordarles aquí a los dos, que están pariendo ya como niños acá a los dos. Es viernes, los viernes no se come carne. Pero humana, señor. Ok. Estás tú mal, no es carne roja. Ah, ok. Ahora, hay personas que dicen, no, tú come carne roja. Lo que no deberías de comer carne humana, criticar a las demás personas. No, tampoco eso. No, 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 no a cuchiplanchar el día de hoy. Señores, de acuerdo a información que nos ha dado el departamento de producción de este programa, la cuaresma que comienza el miércoles de Sanisa, abarca todo lo que es la Semana Santa y concluye el domingo 31 de marzo, que es de Pascua. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues se invita a la reflexión y también conlleva prácticas específicas como el ayuno y no comer carne roja, Morris. Pero eso está mal, señor. Está mal eso. Morris, la verdad, cada quien la tiene. No es tu verdad, es lo que dicen acá. No, no, no. Es lo que dicen. Mi abuelita me enseñó. De acuerdo a esta información es carne roja, Morris. Tú puedes interpretarlo como tú quieras. Mi abuelita me enseñó, señor, a que no se debía cuchiplanchar el día de hoy. De eso se trata, señor. ¿Cómo que no se va a cuchiplanchar? Sí, como Zayda que se fue de traviesa en la noche. No es cierto. No entiendes. Uy, sí. Les hago la pregunta aquí a los dos, un par de niños. Sí. ¿Qué pregunta ibas a hacer? ¿Guardaron algo? ¿Están guardando algo en este tiempo de cuarismo o no están guardando algo? Yo guardé como 500 dólares para irme a la playa, güey, ahora en Semana Santa. ¿Eso cuenta? ¿Penis y...? No, que se están haciendo un sacrificio en estos 40 días. ¿Qué más sacrificio es estar enfrente de ti, la neta, güey? Eso es un sacrificio, güey. Dios mío. No manches. Bueno, regresando a lo que es la carne roja, una de las explicaciones es de que se sustituye la carne roja no por el color, sino por las esencias. Es que la carne roja proviene de mamíferos terrestres, de sangre caliente y es vinculada con el mundano. Fíjate que andaba bien preocupado por eso el día de hoy, la neta, güey. Eso que dicen que no se debe de comer carne roja, pero igual, mira, tú puedes tener la interpretación que tú quieras. Recuerdas que cada quien tiene un poquito de su verdad y no es para criticar a la verdad de otra persona. Cada quien la interpreta como quiere. Sí. No pasa nada. Ahora, les hago otra vez la pregunta. ¿Están haciendo algún tipo de sacrificio en estos 40 días o no? Pues yo hoy me comí unos aguachiles. Bueno, voy a comerme unos aguachiles porque ya me comí unos antes de venir y en la tarde ya que salga otros aguachiles también. Ese es el sacrificio que vas a hacer. ¡Claro! Los 40 días. Mira, ya desayuné carne roja, ahora ya no voy a comer porque ya me acordé y no cuenta el pecado. ¡Ay, no! ¿También no está mal? ¡Ay, muy mal! Ya están respirando demás en este programa. Y Zayda se va a portar bien de ahora en adelante. Ya ni le pregunto, no saben ni qué es la cuaresma. Amigos, ¿qué sacrificios estás haciendo en la cuaresma? ¿Eres de los que siguen al pie de la letra lo que es la cuaresma? ¿No comiste carne el día de hoy? ¿Eres de los que no come carne? Tú eres bien chismoso si comes carne. Aquí estabas, aquí afuera chismeando, hablando de todos aquí en la oficina. No me tiene muy contento. Pícale ahí, por favor, Morris. Good vibes only. Con Panchote y Morris en el Freeway Show. Estas son las aventuras de dos güeyes que se conocieron de atrásmente. Las aventuras del Freeway Show. Hoy estás guardando la cuaresma. ¿Qué sacrificio estás haciendo en estos 40 días con... Aquí tenemos a Reinaldo. ¡A Reinaldo! Reinaldo, tú estás guardando la cuaresma que dejaste de hacer, mi querido Reinaldo. Algo que duela. ¿Dónde tenemos a Reinaldo? ¡Reinaldo! Reinaldo, Reinaldo. Quítate la minifalda, Reinaldo. ¿Está Reinaldo por ahí o no está Reinaldo por ahí? No, ya se fue Reinaldo. Mira, vamos con Rogelio también. Espérate, ahí ahorita regresa Reinaldo. Rogelio, ¿qué rollo contigo? Rogelio, ¿estás guardando la cuaresma, mi querido Rogelio? Fíjese que no. Ah, ok. Está bien, es cuando la gente quiera. La razón es que, mira, la razón es que cada quien respeta la religión. Claro. ¿Verdad? Exactamente, eso es cierto. Yo antes sí creía... Yo, ¿cómo se llama? Sí respeto cada quien de la religión, de cada quien, ¿verdad? A mí me quedaban faltados chicos en la iglesia y todo eso, pero uno va mirando cómo es toda la religión. Dije, pues, ¿para qué uno persigue la religión de qué debes de hacer, qué debes de comer, qué debes de hacer en tu propio mismo? Y no iba contigo. No era lo que tú pensabas y querías. Sí, sí, sí. Ahora ya no, porque uno, pues, ya sí, sí creo en Dios en cierto sentido. Ok, pero no lo guardas, ok. Pero no lo guardo, exactamente. No lo guardo, no... Es que hay mucho daño en las religiones. Dije, pues, no, ¿sabes qué? Mira, yo creo lo que yo quiero creer. Ok. La gente de la iglesia no va a decir qué es lo que debo de hacer o qué es lo que debo de comer. Mira, lo que le haga feliz a las personas, ¿no? Si quieres creer o no quieres creer, pues, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Como tú, que trajiste capirotada hoy. La verdad que gracias, porque está bien rica. ¿Te gustó? ¿Quién la hizo, tu mamá? No, mi esposa. Ah, le quedó fabulosa. Sí, mi esposa. Deberías de traer más, porque nada más trajiste un tuppercito para ti, güey. Sí, pues, es que no pensé que la iban a querer, pero... Ay, de verdad. China, por favor, me pones más mañana, porque acá el tragón de Morris quiere. Mira, vamos con Mónica. Mónica tiene un comentario también. Mi querida Mónica, adelante con tu comentario, te escuchamos. Pero antes de que nos digas el comentario, ¿Estás guardando la cuaresma tú, mi querida? ¿Estás haciendo algún sacrificio? Mira, primero que nada quiero decirles que están bien mal. El sacrificio no se tiene que andar propagando por todas partes. Ahí está. ¿Y tú lo propagas por todas partes, güey? No, no, estamos platicando cada quien si está guardando la cuaresma o no. A ver, Mónica, a ver. Bueno, mira, hay mucha gente que dice, que dice, ay, es que yo no como carne. Bueno, entonces ese es tu sacrificio a Dios, entrégalo, pero, o sea, ahí estamos haciendo las cosas porque no conozco. Ahorita el Señor dijo, es que la iglesia te enseña. La iglesia no te enseña. Cuando aprendes la palabra de Dios, la palabra de Dios es un manual para nuestras vidas. Exactamente, o sea, ¿de qué te sirve, o sea, no comer carne si te vas a comer al prójimo como tú que eres bien chismoso? Ay, no me imagina. La verdad. Si alguien, si alguien es chismoso aquí, bueno, yo no voy a decir que era chismoso. Ahorita, mira, Mónica, ahorita andaba este individuo en el pasillo hablando mal de todo el mundo. No seas hipócrita y mentiroso. Oye, mira, ¿cómo de qué te sirve no comer carne si vas a tener pecado de gula por andarte comiendo toda la capilotada? Te hablan a ti, Morris. Morris, te hablan a ti. Qué barbaridad. Mónica, defiéndeme. Mónica, entonces, sé un ejemplo. Tú que eres una católica creyente y practicante también. ¿Guardaste tú lo que es esta cuaresma o no la guardaste? Yo guardo la cuaresma. ¿Se puede decir o no lo quieres decir? No lo quiero decir porque es mi compromiso con Dios. Porque, mira, por decir, para mí puede ser algo que es, por decir, algo muy fácil de dejar para ti, pero para mí no es. Entonces, es la importancia del ofrecimiento de lo que se hace, el sacrificio. Es un sacrificio. Exactamente. Y eso es privado. Y tú, tú quieres. Ay, qué chismoso eres tú. Bueno, es para quien quiera decirlo. Oye, este chismoso. Qué animal eres. Qué barbaridad. Qué manera de decirle chismoso a una persona sin conocerla. Como Zayda, que hoy en la noche de segura también va a ir de pecador a los santos. O sea, tú acá nos está poniendo aquí, nos está poniendo los dos etiquetas y nos conoce nuestra vida privada. Qué barbaridad. Lo que parece que son unos pecadores. Y tú comiste escándome. Pregunta, pregunta, amigos. Ya, vamos a quitarnos de eso. Pregunta, vamos a la comida. ¿Qué comida vas a comer en estos días de cuaresma? Puro marisco. ¿Qué comida preparas en estos días de cuaresma? Uy, yo voy a preparar unos servicios y unos mariscos, pero no les voy a invitar pecadores. Este animal que tengo acá enfrente de mí, el primero en apuntar, te apuntas de lo hechismoso con un dedo, pero sí, cuatro dedos se apuntan a ti. Yo estoy apuntando a ti, Morris. Se van a ir al infierno. No, no, no. Good Vibes Only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. ¿Cuál es la comida que estás comiendo en estos días de cuaresma ahí en la casa? ¿Qué es lo que regularmente acostumbran a comer ahí en tu rancho, en tu pueblo, en tu estado, en tu país? Fíjate, ahorita los restaurantes de mariscos hacen su agosto porque están llenos, güey. Con todo, ¿eh? ¿Qué regularmente comen allá en tu rancho, en Aguascalientes, Morris, en esos días de cuaresma? O en tu casa, pues, vaya. Por ejemplo, la capirotada que trajiste es muy tradicional en México. También los mariscos, los taquitos de pescado, el ceviche. Claro. No, hombre, todo eso es riquísimo ahora en cuaresma. ¿En tu casa qué se come regularmente en cuaresma, mi querida Zayda? ¿O ya no te acuerdas? No, sí, siempre comemos pescado, o salmón, o tilapia, dependiendo. Salmón, ¿eh? De rica, ¿eh? Y hombres, come hombres también esta mujer. No es cierto, no es cierto, no empieces. Mira, vamos acá con Reinaldo, ahora sí, a ver que nos diga qué es lo que come Reinaldo durante estos días. Reinaldo, ya regresaste con nosotros. ¿Qué es lo que comes tú durante estos días de cuaresma, Reinaldo? Mucho gusto, soy de Coahuila. Eso. Y allá mi abuelo, para descanse, hacía los caldos de pescado, de camarón, conselo, eso. Tengo una manía para cómo hago el caldo, me gusta así, me gusta cocinar. Ok, ¿y cómo lo haces en cuaresma? Como lo hago primero con mantequilla, le pongo el tomate, al apio, lo doro primero, lo cozo bien caliente, el agua. Sí. Ahí le pongo camarón, camarón que esté cociéndose, al último pongo el pescado, de ocho, o así de ocho rico o algo. ¡Anda! También filete, filete. Cuando quieras traer aquí a la cabina, Reinaldo, ya se antojó, me creí, Reinaldo, caldito. Sí, ya me antojaste. Levanta muerto, Reinaldo. Muchas cosas, el de ese, el ceviche, no sé cómo se dice lo mismo, el ceviche es diferente. Ceviche también. Oye, Reinaldo, ¿y tú dejaste de hacer algo en la cuaresma o no dejaste de hacer algo? Sí, dejé de hacer algo que cuando vamos en miércoles de ceniza, ahí hay estos, como se dice, que están en cena de cerrato, eso no se llama ahí, para decir, como se dice, un sacrificio. Sí, un sacrificio, sí. Dejar 40 días que no puedes, que para ser buena persona en la vida. Pero, ¿qué dejaste de hacer? Sí, se puede saber. Estoy, ya dejar de comer en la noche, porque eso, como tengo esa gula desde niño, y todavía no se me quita, pero. Igual que yo. No hay que pensar. Escucha. Sí. Diferente ya, las acciones, las actitudes, como este, que no, siempre ser amable en la vida. Y fue como. Aprende, amor, y ser amable en la vida. Hoy, hoy, ¿quién habla? Te está saliendo sangre de la boca a ti, güey, la neta. Mira, gracias, Reinaldo, por tu llamada telefónica. Vamos con Bernardo. Tenemos a Bernardo también. Bernardo, ¿qué rollo contigo tú? ¿Regularmente qué comen ahí en tu rancho, en tu pueblo, en estos tiempos de cuaresma? Yo soy de San Juan del Río Querétaro, y ahorita que es temporada de cuaresma, lo mejor de lo mejor, el caviar mexicano, los escamoles. ¡Oh, los escamoles! Sí, claro. Hasta truenan en la boca. Allí en mi rancho se acostumbra el caldito de charales también, durante este tiempo de cuaresma, los frijoles, lentejas. La sopa siete mares también. Se escucha medio raro, pero también, medio apestoso, pero la sardina también, el atún también se cocina. Oye, Bernardo, ¿y qué acostumbran ahí en tu pueblo, en cuaresma? ¿Van de vacaciones o qué hacen? No, pues sí, ya sea de día de campo, de vacaciones, con la familia. Bien. Oye, ¿y dejaste de hacer algo en esos días, mi querido Bernardo, o no dejaste de hacer algo? No, sí, claro. Como buen mexicano y como católico, que es uno realmente a cero alcohol, cero vicio, cero aero cigarro, nada de nada. ¡Uy, Miguel! ¡Qué difícil, hombre! Para que veas, una buena persona. Bernardo, sí, se amarró los pantalones, esta cuaresma. Claro que sí. Entonces, ¿no están dejando de hacer nada ustedes? Pues yo me trato de portar bien, trato. Tratas. Trato, pero hoy en la mañana se me olvidó. Tratar de no querer, tratar de no querer. Pero hoy en la mañana se me olvidó porque sí me ensampé como dos huevos con chorizo y salchicha. Y ya cuando, es más, mi mamá fue la que me habló y me dijo, ya comiste huevo con salchicha y de seguro te echaste tu bistec hoy en la mañana y me regañó, güey. Si alguien, te conoces tu madre. Oye, ya para terminar, Anaí, tenemos a Anaí con nosotros aquí en la línea. Mi querida Anaí, adelante con tu comentario, te escuchamos. Yo pienso que todo eso es pura hipocresía. Exacto, como Pancho. Mi humilde opinión. Sí, claro. Mi humilde opinión. Les voy a decir por qué. A ver. Porque mucha gente dice, ah, yo no como carne los viernes o los miércoles por lo de cuaresma. Pero hacen cosas peores. Sí, claro. O sea, pecan en otras cosas. Ahora, también en eso de que, oh, voy a guardar la cuaresma en tal cosa. ¿Para qué la guardas si cuando acabas la cuaresma te vas a hartar de lo que la guardaste? Un ejemplo. Muchos mexicanos, hispanos, guardamos, bueno, yo no, pero he escuchado que guardan la cuaresma de, oh, no voy a tomar. Pero ¿de qué sirve que dejes esos 40 días de tomar si cuando acabas esos 40 días te hartas de cerveza? Así es. Muy bien bonito este mundo que todos somos diferentes y solamente respetar las opiniones y las creencias de cada persona. Como tú, como tú que aquí llegas de, de padre Pancho. No, 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 jamás he dicho que soy padre tú. Y luego andas aquí en los pasillos hablando de todo mundo. Ya te caché, pecador, te vas a ir a limpiar. Ya, dale ahí, ya, ya, dale ahí, ya, 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 ya. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Ya está aquí la información más completa del mundo de los deportes con Katia Mercader en el Freeway Show. Mi querida Katia, buenas tardes. Empezamos con lo que es la jornada 10 en el fútbol mexicano. Te escuchamos, Katia. Feliz viernes para todos, chicos. Con mucho gusto saludándolos. Pues efectivamente ya arranca la jornada 10. Qué rápido se nos ha ido, la verdad, esta temporada. Híjole, a pesar de la segmentada número 9, bueno, pues empezamos con la 10. Miren, tres partidos para el día de hoy. Y el primero es el Querétaro contra Santos, seguido de San Luis ante Puebla. Y finalmente Mazatlán ante Necaxa. Continuamos el día sábado con el Toluca que recibe a Tigres. Luego Pachuca ante Juárez. Y este que es uno de los grandes partidos de la jornada, la máquina cementera de Cruz Azul que recibe a las Chivas. Esto también para el sábado. De igual manera, Atlas ante América. Y el domingo se cierra con el Monterrey Pumas y el Xolos contra León. Esa es la jornada completa. La verdad, buenos partidos. Y qué les digo, ¿no? Del Cruz Azul contra Chivas y del Atlas América que la verdad, pues prometen y bastante. ¡Oh, buenísimo! Van a ganar las Chivas como 5-0, vas a ver. Bueno, ojalá. Oye, hoy es el día del partido del Atlético de San Luis contra el Puebla. Lo pueden mirar en VIX, ¿eh? Si quieren mirarlo, esto va a ser en VIX. Si quieren mirarlo ahí. Oye, mi querida Katia, va a haber más partidos el fin de semana, ¿verdad o no? Bueno, sí, este fin de semana dentro de la jornada, pues sí, o sea, estos que ya habíamos mencionado justamente. Sí, es que ya lo dijiste, Katia, perdón. Es que anda, anda medio drogado. Estaba mirando acá lo del VIX. Estaba mirando acá lo del VIX. Sí, anda enamorado, Pancho. Sí, perdón. Oye, ¿qué onda con Cabecita? Cabecita. Que va a salir de las Águilas de la América. Fíjense que esa es una de las notas que anda dando la vuelta el día de hoy. Y ya había rumores, pero bueno, parecería que es prácticamente un hecho. América no está contemplando ya el Cabecita, por lo menos para este duelo ante Atlas. ¿Y qué ocurre? Que bueno, pues el uruguayo no hizo el viaje a Guadalajara y todo indica que podría aterrizar en la MLS. Fíjense que por allá lo podrían tener. Es un delantero de gran calidad. La verdad es que es una pérdida importante para el América. Y se habla de que podría ser en Portland. Todavía, les decimos, esto no es un hecho. Sin embargo, pues podría llegar a la MLS y pues así dejar a la América, la verdad es que con un hueco importante. Tampoco fue tan indispensable en el América el Cabecita. Después de que sale el Cruz Azul y se vaya al Medio Oriente, como que perdió calidad. Yo creo que lo mejor del Cabecita lo miramos en el Cruz Azul, creo. Exacto, perdió ritmo, ¿no? Pero en América, pues la verdad es que lo que disputó no lo hizo nada mal. O sea, sí hizo una diferencia en cuanto a los goles y por eso les digo que pues sí van a extrañarlo. Pero bueno, pues de cualquier manera él está buscando la mejor opción para su carrera profesional y les digo, podría indicarse todo que estaría en la MLS. Oye, ¿y Carlos Vela qué rollo? ¿Cuál es el chisme a lo de Carlos Vela? ¿Qué sería el norte de California? También, oigan, pues miren, más que eso, la verdad es que ya está descartada la Liga MX, que ya lo sabíamos prácticamente. Ahora todo indica que a lo mejor se iría a San José Airquakes. Uf, bien, ¡ándale! Sí, habría una negociación de último minuto con el AFC, a ver si acaso todavía puede negociar sobre todo el tema de salario y si no, a lo mejor sería pues ya un elemento más de San José Airquakes. Por lo tanto, no se retira ni mucho menos, solamente está esperando a ver pues qué define también en cuanto a sueldos y lo mejor para él, ¿no? Oye, va a cobrar más, yo creo. Sí. En cara a la vida en el norte de California, si es caro en Los Ángeles, allá es más caro todavía. Así es. Oye, pero no quiso entonces regresar a México, qué bárbaro. Pues no, no. Ni regresará Carlos Vela a México, ¿eh? Oye, ¿y qué onda con el Canelo Álvarez que no quiere pelear con el Benavides? ¿Qué está pasando con el Canelo? Pues el Canelo ahí generando, la verdad es que algo de controversia, ¿eh? Porque pues sí, esto estuvo calientito y bueno, pues las declaraciones son las siguientes, ¿no? De que Canelo había rechazado a Benavides, no dio una razón en específico, pero bueno, pues lo que quedó más o menos claro es que el Canelo está como que eludiendo ese combate y bueno, pues dicen ya las malas lenguas que a lo mejor le sacó, ¿no? Y que tuvo frío. Oye. La verdad es que pues no lo sabemos, ¿no? 60 millones de dólares, según esto, fue lo que le ofrecieron y rechazarlo así, o sea que él tiene miedo, ¿qué? Canelo ya está podrido en billetes, señores, ahí. Y tú crees que a 60, ¿qué le parece que son 60 millones de dólares ahí? Pero oye, el legado de los luchadores mexicanos, de los peleadores de box, o sea, van contra el mejor y contra el mejor y hasta que se revientan. Yo creo que cada quien construye su legado en el box y en todas partes y a lo mejor no le parece buena idea pelear con Benavides. Pero se está viendo mal, la neta, porque Benavides es el próximo. Sería que preguntarle a él. Sí, está quedando mal, ¿no? Pero ahora también se hablaba de que podría enfrentar a Edgar Berlanga y Jaime Munguía, ¿no? Pero ¿por qué no hacerlo con Benavides? Entonces, pues sus razones tendrá, les digo, ¿no? Hay mucho hater del Canelo y uno de ellos es que, pues sí, que le sacateó, le sacateó literalmente para Benavides. Porque, oigan, pues tendrá mucho dinero, pero pues ¿quién rechaza 60 millones de dólares, no? Ya si son los de Jalisco, ¿qué está pasando, Panchote? Hoy no más, hoy no más, Morris. Nada, ¿eh? No se los sacatones. Allá no se raja nadie, señores. Nadie. Querida Katia. Oye, no te rajes. Danos tus redes sociales, Katia. Claro que sí, en mi Instagram. Los espero como Katia Mercader. ¡Jalisco, Jalisco, Jalisco! ¿Qué tienes? Pura. Pura y desmadre. Qué rudos. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Y ahora, el confesionario del Freeway. Gracias a toda la gente que nos tiene la confianza de escribirnos y de contarnos algunas cosas de su vida privada. Gracias por enviarlo. Arroba el Freeway Show y también en nuestras páginas personales. Ahí me encuentran bajo arroba Panchote Mercado Morris. Arroba Morris de Alba. Saida. Arroba Saida, la producer. Oye, nos escribió Gerardo. Gerardo Cantú es un hombre ficticio o es el verdadero. No, es el verdadero. ¿El verdadero? Sí. No le sacó. Este vato sí tiene pantalones. O que dice. Pero espérame, espérame, don Pancho Pinal. Te voy a poner tu fondo que te gusta para. Pancho Pinal o no. Sí, claro. A ver, a ver. Venga. Vale. Mientras me diga Pancho Pinal y no Pancho Empinado ahí. Ay. Señores, dice, mi nombre es Gerardo Cantú. Saludos desde Los Ángeles, Califas. Saludos. Chavos, realmente no sé por dónde comenzar. Y bueno, me gustaría saber si el público muy conocedor del Freeway Show me puede dar un consejo. Anda. Mi esposa se llama Lulú, como la chiquilla Lulú. Dice, llevamos 10 años de casados y siempre ha habido mucha confianza entre nosotros, pero últimamente no ha sido el caso. Sí. Uy. Nosotros hemos sido muy pachangueros. Ah. Teníamos unos compadres que hacían fiestas y jugábamos al póker, a la 21, a la lotería y apostábamos dinero. Al 1. A veces ganábamos y a veces perdíamos. Lo normal, o sea, toda la gente a veces pierde y a veces gana, es lo normal. Los compadres nos llevaban a los casinos y lugares clandestinos. Ah, iban a fiestas privadas. No, clandestinos, está hablando de apuestas, Morris. Claro, claro, esas son privadas también. Oh, bien, ok. Que vas ahí y apuestas dinero bajo del agua. Entonces, nos llevaban a los casinos y lugares clandestinos donde había máquinas y mesas de apostar. ¿En serio si hay ese tipo de lugares? ¡Claro! Sí. ¿A poco lo has ido? No. Te voy a llevar un día para que aprendas ahí. No conozco. Dice, incluso hasta llegamos muchas veces a ir a Las Vegas. Poco a poco me fue aburriendo. Él lo dice Gerardo. A él lo aburrió ya. Pero a mi esposa le encantaba. Hace unos meses me enteré que mi esposa sacó dinero de nuestra cuenta de ahorros. ¡Oh, no! Y hasta había empeñado la casa. ¡No! ¡No manches! Imagínate eso. ¿O se hizo adicta? ¿Adicción al juego, güey? Pues, yo creo que sí. Oh. Dice, casi te puedo decir que ya no tenemos nuestros ahorros. ¡Tómala! Todo se acabó. ¡Ay, no! Todo por el vicio de jugar. Ahí está. Ella se iba a escondidas. Cuando me enteré, me dio un infarto. Estuve... ¡Ah, caray! Dios mío. ¿Qué? Un infarto. Oh, se enfermó. ¿Le dio un ataque de corazón? Un infarto. Dice, estuve internado en el hospital por dos semanas. Me... Mi pregunta es, ¿cómo le ayudo a ella para dejar este vicio? ¡Anda! ¡Ay! ¿O me separo de ella? ¡Oh, está buenísimo el caso! Ya lo dejó sin lana. Es que hay mucha gente que, pues, se clava con las apuestas y pasan este tipo de cosas. Está difícil. Yo alego mucho, pero eso de apostar, pues no. La vez que yo debo a Las Vegas, mi presupuesto son 200 dólares. ¿200? Y se acabó. ¿200 dólares? Sí, sí, por noche. Yo con 20. Sí, yo también con 20 bolas, güey. Tú te fuiste high class, güey. No, no, pero hay gente que va... Yo he conocido gente que va a Las Vegas y su presupuesto es 5 mil, 10 mil dólares. Ah, sí, no hay gente que... Por noche. No, tengo un amigo que apuesta mil y le encanta. Es un vicio. Él va y a veces gana, a veces pierde y sale de repente. ¿Y cuánto gastas esa hora? Ah, 5 mil, pero está bien. Así. Fíjate, tengo una tía que se la pasa todo el día en el casino, güey. ¿Y de dónde saca dinero para estar todo el día en el casino? Pues al marido, como este vato, mira. O sea, van y sacan del presupuesto hasta de la escuela de los hijos. Ah, no. Y se lo gastan todo en el casino, en las apuestas. Hay mucha gente que es adicta a las apuestas. A ver, amigo, si le puedes dar un consejo aquí a Gerardo. ¿Eres un apostador? ¿Qué es lo más tonto que has apostado? ¿Apostaste de morro cuando hacían apuestas de morrillo? Te voy a llevar a un lugar clandestino y donde se apuestan los calzones para que... El relato de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Que tu pecho no sea bodega. Freeway Show. Si le acabas de poner al Freeway Show, te estamos platicando del caso de Gerardo. Que, bueno, su esposa y él empezaron a jugar con los compadres. Que primero, ahí en la casa, al poker, a la 21, a la lotería. Se fueron metiendo en lugares clandestinos donde había maquinitas. Maquinitas, él se aburrió, pero la mujer se fue enviciando en la apuesta. A tal grado que prácticamente están a punto de perder la casa y se aventó todos los ahorros que tenían. ¿Qué consejo le puedes dar? Y también, ¿eres un apostador? ¿Cuánto has llegado a perder? O en qué apostabas también, oye, en las ferias. Algunas veces en unos festivales hay gente que se dedica a eso, a estafar a la gente con apuestas. Mira, vamos con Canal, tenemos a Canal con nosotros aquí en la línea. Mi querido Canal, adelante con tu comentario. ¿Le quieres dar un consejo a Gerardo? Sí, claramente que sí. Yo, si se quieren, si se respetan y no son tóxicos, le puede todavía aguantar y, pues, si no, obviamente ir a tratamiento porque eso es. Exactamente. Sí, porque si no va, es terapia lo que me encanta. Ah, la pregunta. Si no. Sí, dinos. Yo tenía un cuate de San Luis Potosí y él y su esposa, yo y mi esposa, fuimos al casino y nomás solo fuimos con ellos. Él se despegó de ellas, que nos fuéramos solos, pero yo no sabía por qué motivo. Sí. Y era porque cuando se terminaba su dinero que llevaba, se sacaba del ATM. Sacó como dos o tres meses después de que perdió lo que llevaba y su esposa no se daba cuenta, ¿me entiendes? Entonces, mi vieja ganó y yo perdí ese día lo que llevaba, ¿verdad? Ajá. Y al último, ellos acabaron divorciados porque él del casino no salía. ¡Uuuh! Fue un punto muy grande, sí. Es que él a veces, entre semana, salíamos de la zona empacadora. Sí. Salía, salíamos a veces a las dos o tres de la tarde. Ajá. Entre semanas ibas a dos o tres veces a la semana. Sí. Al caldino. Sí. Mira, yo conocí el caso de un muchacho que se mudó a Las Vegas y empezó a trabajar en los casinos. Le pagaban bien. Pues, ¿sabe lo que hacía? Al final de la quincena, lo jugaba en el casino también ahí. No, hombre. Imagínate. Fíjate. No puede ser. Ahí en Las Vegas, en lo que es todo el strip, me contaron historias de trabajadores que trabajaban ahí en los casinos, en los hoteles. Y todo su sueldo lo apostaban. Los viciados. Y se enviciaban y los tenían que meter a centros de rehabilitación. Claro. Porque es algo muy grave, güey. Pero mira, estaba en el vicio. Trabajar en el mismo vicio debe ser bien complicado. Claro, mira, vamos con Ricardo. Mi querido Ricardo, ¿tú a quién conoces también que perdió un montón de dinero, Ricardo? Platícanos. Richard. Pues, conozco a mi tía. Mi tía, pues, también. Sí. Envisté a los casinos. Se acabó el dinero, pues, tenían buenos ahorros ella y mi tío. Y se acabó el dinero y tenía perros muy finos, pastores alemanes, originales. Y los empeñó, los vendió. No, Dios mío. Se echó la casa y también. Y los del banco la andan buscando, pues, ahorita porque, pues, tiene que entregar la casa y no. Ay, Dios. Sí, es que se van con todo. O sea, ahorita está pasando ahí en tu familia, Ricardo, con tu tía. Sí. Oye, ¿está buena la tía o no está buena la tía, Richard? Ay, Moritz, por favor, ¿qué tiene que ver si está bueno? ¿Qué le vas a ayudar? ¿Le vas a pagar la casa o qué? Pues, a lo mejor le cooperamos con algo. Ay, no madre. Sí, sí, pues, la casa se tiene que pagar. La casa, pues, la está buscando porque, pues, la vendió, pero, pues, tiene que entregar el dinero al banco. Que te dé las redes sociales de la tía, entonces. Ándale, igual le ayudamos ahí poquito, hombre, para que se desembicie. Vamos con Juan. Tenemos a Juan aquí en la línea. Juan, tú eres la persona que le gusta apostar, mi querido Juan, ¿cierto? Sí, nada, buenas. Ah, claro, claro. Oye, ¿y desde cuándo estás apostando? ¿Ya es un vicio para ti esto? Ah, pues, mira, este, aunque a veces uno no quiere aceptarlo, claro que es un vicio, ¿se me entiendes? Entonces, este, yo me envicié, este, no le voy a echar la culpa a mis suegros, ¿verdad? Sí. La primera vez que fui a un casino, me invitaron mis suegros, no, este, no, es que yo no creo en eso, pero bueno, al último me decidí y, este, las dos primeras veces, pues, no, 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 no me llamó la atención. Ya la tercera, pues, me pasó lo que nos pasa a muchos, gané un poquito y, este, y ahí, ahí se prendió todo. ¿Cuánto has llegado a perder, mi querido Juan, tú, en, en las apuestas, ya que estás metido en este rollo? Mira, en una noche, yo, este, lo más que perdí fueron dos mil setecientos. ¡Ay, güey! Dos mil setecientos dólares, no manches. ¡Qué barbaridad! O sea, el pago de la renta del mes. Sí. Exactamente, señores, exactamente. Ok, ¿crees que tú ya tienes un vicio o no, mi querido Juan? Pues, aunque me duela decirlo, este, yo pienso que sí. ¡Qué barbaridad! Oye, toda aquella persona que no quiere aceptarlo, pues... Oye, pero siempre dicen, siempre dicen, Juan, que una persona toca fondo. ¿Tú has tocado fondo que dices, no, ya, ya, ya esto se me va a quitar? Ah, yo toqué, se puede decir que toqué fondo hace como, hace como seis meses. ¿Qué fue lo que perdiste? Hace seis meses. Eh, pues, prácticamente todo lo que... Es que a mí me pagan por mes, ¿sí me entienden? Ok. Entonces, este, ya lo que me llegó del mes, prácticamente ya estaba todo debido, o sea, ya lo debí. ¡Ay, no manches! Te la llevaste a pura maruchan, mi querido Juan, casi. ¿Van de? ¿Te la llevaste a pura maruchan, entonces, durante todo el mes ahí? Sí, imagínense. Dios, no fue ese. Entonces, yo pienso que mis cuentas, para lo que yo, este, pienso, en el año 22, este, yo pienso que perdí como alrededor de 35. ¡Ay, no, no! ¡Qué barbaridad! Espérate, Juan, mira, vamos a platicar ahorita el caso de una morra que en un ratitito, en una feria en México, perdió mil dólares. En un jueguillo que se llama de canicas. En un ratito, una morra llegó a perder más de mil dólares, lo platicamos aquí en el Freeway Show. Mira, aunque no apuestas las nachas, todo está bien, güey, la neta. Esos están ahí todavía. Good vibes only, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show, ¿cuál otro? Has llegado a perder mucho, vinieron las apuestas. ¿Cuánto llegaste a perder? Mira, te vamos a platicar el caso de una morra allá en México, en una feria. Ella se puso a apostar en un jueguillo ahí de canicas que yo nunca había mirado, apenas me estoy enterando. Pero antes de ir con ella y aprender, que nos va a explicar la mecánica de cómo se hace, ella cree que se hace algún tipo de fraude. Sí, muchas veces. Y te están tumbando el dinero. Vamos con Cachito, que tiene aquí un comentario. Mi querido Cachito, ¿tú también a ti te gusta apostar? Oh, sí, pero yo, este, diferentes apuestas. Yo apuesto en el fútbol y en el básquetbol. Oh, los deportes, sí, hay muchas apuestas también en los deportes. ¿Y en dónde lo apuestas? ¿Con camaradas o entras a alguna aplicación o algún website? No, tengo una website, también apuestas clandestinas, aquí en el Metoplex. Hay un lugar donde vas, clandestino. Ok. El problema de esto es que apuesto todos los días. Uy. Lunes a domingo. Ay, Cachito. ¿Y cuánto has llegado a perder? ¿Todo lo que ganas o qué? No, no, pues a dos mil dólares en un día, a ver, a ver, a ver qué gano, al siguiente pierdo. Es como, pero es un vicio que se me hizo ya y como que a veces no lo quiero aceptar. Como ahorita vengo de apostar, ya si me entiendes, ya aposté hoy. Oye, Cachito, dicen que es como adrenalina, ¿verdad? Que te da, o sea, es la adrenalina que te causa la apuesta. Qué bárbaro. Ah, sí, eso es, como la sensación. Oye, si haces una balanza, mi querido Cachito, ¿has ganado más o has perdido más? He perdido más. Qué bárbaro. Oye, ahí está la respuesta. Mira, mira, Cachito, mientras no apuesten los chones, todo está bien, Cachito, ¿eh? Por favor. Ay, Morris. Dios mío. Mientras no apuesten las nachas como Morris, no hay problema. Oye, mira, tenemos acá una morra, ahí en México, parece que en las ferias hay un jueguito de las canicas donde apuestas dinero. Pero yo nunca lo había mirado, la verdad, nunca lo había mirado. En mi rancho no llega a ese tipo de... Sí, con canicas, claro. Sí, en las ferias y todo esto, ahí hay apuestas sobre... No lo había mirado, pero la morra llegó a perder aproximadamente unos 17 mil pesos, que es el equivalente ahorita a unos mil dólares en un ratitito. Aquí está, ¿cómo fue que los perdió? Mira, aquí la mecánica. No puedo creer que esté haciendo esto, pero es story time de cómo perdí 17 mil pesos en la feria. Bueno, la cosa es que vas a un jueguito, avientas canicas, empiezas a sumar puntos. Si sumas 100 puntos, te ganas electrodomésticos o 10 mil pesos. Pero también, si te sale cierto número, que en este caso fue el 28, te proteges, sube la apuesta, si eran 50 pesos son 100. Si son 100, ahora pagas 200. Si pagas 200, pagas 400 y así se va. Yo terminé pagando cada juego 1.600 pesos, pero si pagabas dos tiradas, te regalaban una tercera. Entonces, cada vez que yo pagaba, pagaba 3.200 pesos. Y ahora te preguntarás, ¿por qué seguías tú metiendo dinero? Porque, bueno, yo ya había metido 800 pesos al inicio. Dije, ¿cómo me voy a salir? La apuesta está en que si yo sigo jugando, voy a ganar 30 mil. Metí 800, puedo meter otros 400. Y metí, y metí, y metí, y metí, y metí, y seguía metiendo. Así como me gusta meter y meter dinero en las apuestas. Están hablando de apuestas, no de otra cosa, Morris. Sí, yo también. ¿De qué crees que estábamos hablando tú? Qué mente tan cochambrosa, Dios mío. Que no te pase esto a ti cuando vayas a las tres allá en México. Mira, a esta morra yo le hubiera apostado unos besos por esos mil dólares y listo. ¡Ay, sí! Bueno, señores, mi novia, Karol G. ¡Ay, tu novia! ¡Qué envidiosos son acá los dos! ¿Tú por qué te encelas? No estoy celosa, tú estás casado. Ni que tuvieras tanta suerte tú, feo. ¡Qué barbaridad! Bueno, qué barbaridad. Bueno, Karol G. mi novia y su equipo de trabajo tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Fíjate, esto es lo raro, ¿eh? Esto es lo raro. Para la gente que no vive en Los Ángeles, ahí les va esta información, ¿ok? Bien, el avión habría despegado del aeropuerto de Burbank. Ajá. Burbank está a unos 15, 20 millas de lo que es el centro de Los Ángeles. Sí. Más o menos, ¿no? Ahora, del aeropuerto de Burbank, donde despegó Karol G. mi novia, al aeropuerto donde tuvo que aterrizar, que es en el aeropuerto de Van Ays, es literalmente cerca. Sí. Estamos hablando de unas 20 millas, yo creo, tal vez menos. Entonces, el avión despegó del aeropuerto de Burbank. No tuvo tiempo suficiente para poder elevarse cuando tuvo que aterrizar otra vez, porque lo pidió el capitán, ¿no? La persona, el jefe, ¿no? El que iba volando este jet privado de Karol G. Oye, y al parecer hubo humo en la cabina, ¿no? Exactamente. Se está platicando que hubo algún tipo de presencia de humo en la cabina. Se habla también ahorita de que habría sido provocado por un circuito. Recordemos que lo que es el combustible de los aviones va en las salas. Y en las salas también tienen algún tipo de circuito, tienen algunos cables también que llevan, que van controlando la temperatura también del combustible para que no se vaya a congelar. Entonces, sí existe algún cableado por ahí que pudo haberse afectado. ¡Ay, qué miedo! No se sabe todavía la información que causó exactamente el averío del avión, pero lo sorprendente es que apenas había despegado cuando tuvo que aterrizar por la presencia de este humo según el piloto del avión. Oye, ¿que iba también Nathanael Cano o algo así? ¿Están diciendo? ¡No! ¡Ese es un chisme! ¡Él estaba besuqueándose con la Belinda ya! Pues de algún eso que iba en el avión con la Becky G, ¿cómo se llama? ¿La Carol G? ¿Cómo se llama esta palabra? ¡Carol G! ¡Carol G! Bueno, Becky G es mexicana. A lo mejor iban fumando un gallito y se llenó de humo la cabina o algo, no sé. No, no creo, Morris. No, claro que no. Dicen las malas lenguas, yo no sé. Claro que no. Bueno, el video, si lo quieres mirar, si lo quieres mirar, gracias a Chamonique, Chamonique, hubieras hablado aquí con nosotros acá en el Freeway, pero bueno, lo vamos a publicar en arroba el Freeway Show. Vete a mirar el video de mi novia Carol G y ese percance que tuvo. Ahí lo vas a poder mirar. O puedes ir a nuestras páginas oficiales, en nuestras historias, vea las historias en arroba panchotemercado arroba morrisdealba. Oye, yo me voy a poner Morris G de ahora en adelante. Morris G. Entonces, nos ibas a decir... ¡Conejo malo! ¡Va a estar en los Óscares! Entonces, está siendo criticado duramente por la gente porque dicen, pues, ¿qué va a hablar si no sabe hablar? Que le pongan sus títulos. Le dan ahí un script a las personas que suben ahí arriba y dicen, este premio lo presentamos. ¿Les dan qué decir? ¿Les dicen qué decir? Dicen algunos también haters. Aquí estoy leyendo que dicen, si Bad Bunny está invitado a los Óscares, es que algo está mal. No, no, no. ¿Por qué? Oye, pero entre los presentadores también va a estar La Roca. ¿Quién más, Aida? Va a estar Chris Hemsworth, el Thor, Michael Keaton, Regina King, Jennifer Lawrence, que es la actriz de Hunger Games. ¿No está la Julián Álvarez ahí? No, no, ahí no está. ¿No está el fantasma ahí? No, esto es Óscar. A ver, Kate McKinnon, Rita Moreno. Rita, ni ella sabe decirlo. Rita Moreno. Rita Moreno es una señora súper conocida aquí en el mundo de Hollywood. Dicen Rita. Sí, Octavia Spencer y luego Catherine O'Hara y unos más. Pero esa es la lista de presentadores. Y Bad Bunny. Y dicen ahí los haters que dicen, pues que les pongan subtítulos porque no les vamos a entender nada. Parece que llegaría y Pepe Aguilar le iba a cabreciar el caballo a Bad Bunny. Mira, todo está bien, que vaya a los Óscares, pero que no vaya montado de un caballo, por favor, porque si no, imagínate. Ya dijo Pepe que no sabe montar caballo. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Esta es la alerta. ¡Ay, güey! Amigos, ni Judas se atrevió a tanto, señores. Lo que le hace esta suegra a la futura nuera. Estaba esta pareja que está en redes sociales, está por todas partes, y lo vamos a publicar nosotros también ahí en arroba el Freeway Show. Bueno, resulta de que este par de tortolitos se iban a casar. O no sé si se casaron. Yo la verdad no sé si terminó esto en casado o no se casaron. Bueno, estaban a punto de entrar a la iglesia cuando llegó la mamá del novio, la suegra de esta muchacha. La futura suegra. Le aventó pintura roja en el vestido blanco de la muchacha, por favor, señores. ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué? Bueno, se iba a llevar a cabo la boda el pasado 17 de febrero, o sea, algunos días ya. Esto en Ciudad Obregón, Sonora. Yo pensé, dije, no, ha de ser ya en Arabia Saudita, ya en aquel lado. No, no, en México. ¿En Sonora, claro? En México. A pesar de que la familia del novio no estaba de acuerdo con esta unión, bueno, pues, le estaban poniendo un montón de peros ahí a la muchacha, porque supuestamente, según está circulando esta información, de que, pues, la muchacha no era de dinero, y los suegros querían que se casara con una muchacha rica. De alta alcurnia. Es más, que odiaban a la novia de este muchacho. Y yo me pregunto, ¿a ellos qué les interesa? El que iba a vivir con la muchacha era él. Sí. No los, no los, ni el papá, ni los suegros. Es que hay suegras, hay suegras, por ejemplo, con mis suegras, bien metiche. Ella no quería que me casara con su hija, güey. ¿Por qué no quería? No, no, él ya quería que se casara con un sinaloense. Y, pues, yo lo conquisté. Un vato de Aguascalientes llegó, la sacó. Porque mi suegra me decía, no, tú no sabes bailar banda. Le apuesto a que yo la arrastro por toda la pista. Con la pena, pero no sabes bailar banda. Más que un sinaloense. Borris, con la pena, pero no sabes bailar banda. Pues, ¿qué crees? ¿Sabe bailar banda? Pues, más o menos. A Zayda ya le he puesto unas arrastradas. Claro. Pancho me sorprendió, él sí sabe bailar banda. El otro día, en el evento de Edén Muñoz, le puse una arrastrada a esta mujer por toda la pista. Señores, de verdad, yo, si miran bailar un día a Morris, yo de verdad les adelanto las disculpas. Oye, pero espérate, fíjate, así se enamoró mi esposa de mí. La saqué a bailar banda y mi suegra se quedó callada porque la enamoré así. Dios, mira, señores, fíjate, en el caso de Morris, su suegra no quería que se casara con su hija porque quería un sinaloense, pero lo convirtió en sinaloense ya. No, no, no. Es el hidrocálido más sinaloense. Yo fui a mejorarle la raza ya a los de Sinaloa. No, claro. Bueno. ¿Ya tienen sangre de Aguascalientes? Regresando al tema inicial, señores. Bueno, pues parece que la suegra hizo esta grosería con la hija. Finalmente parece que sí se casaron este par de tortolitos. Ajá. Y lo malo es de que, bueno, esta muchacha va a tener que enfrentar a la familia de su novio todos los días. Ojalá que no termine el matrimonio de esta manera. O malo porque se metió la familia. Ojalá que no termine mal. ¿Tú cómo le hiciste para casarte con tu mujer? Porque como que ahí no te deberían de haber dejado. La agarré borracha, por eso. ¿Qué? Pura cura y desmadre. Qué rudos. Con Pancho y Morris en el Freeway Show. Ponte listo para reír, sorprenderte y aprender cosas nuevas en el Freeway Show. Esto es Impresionante, pero cierto, Bali. Si acabas de ponerle en el Freeway Show, te estamos platicando el caso de una parejita que se iban a casar y resulta que la suegra malacabeza, decía mi abuela, pues llegó, la mamá del novio llegó y le tiró pintura roja en el vestido blanco de la prometida, de la futura novia. Qué mala onda de la señora. Y si no lo creen, tenemos el video, lo vamos a poner ahí en las redes sociales en arroba el Freeway Show. Oye, pobrecita, todo el vestido manchado de rojo, güey. Que porque la familia quería que su hijo se casara con una mujer rica y ella era una pobretona. Así como nosotros, como tú, yo y Zayda también ahí. Sí, qué gachos. Mira, señores, esto está, lo que estás a punto de escuchar es como sacado de una telenovela de Juan Osorio. Claro, vamos a escuchar la vida, lo que le pasó a Ernesto García. La triste historia de Ernesto. Mi querido Ernesto, lúcete. Dinos qué te hizo tu suegra, mi querido Ernesto. Buenas tardes. Sí, pues el día de mi boda, ella contrató a una persona, una mujer con una niña y le dijo a todos que ella era mi esposa. ¡No! Y mi niño. ¡No! Fíjate la maldad de tu suegra, contrató a una señora, a una muchacha, a una señora con hijos para decirles ahí en la iglesia de que era tu ex mujer y tus hijos. Sí. Y estuvimos hablando ahí con la señora como media hora y al final, pues yo la hice confesar, o sea, la estaba confrontando hasta que la señora se puso a llorar y me dijo, no, pues, que mi suegra le había pagado, ¿verdad? Le había pagado 250 dólares para que se parara ese día ahí. ¡No manches! Ahora, oye, oye. Eso no fue todo. Dinos, ¿qué más? Cuando estaba el, bueno, ya después ya nos casó el padre, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos en la fiesta, a mis cuñados le fueron y le dijeron al DJ, o sea, yo soy de la Ciudad de México, ¿verdad? Por eso no me querían. Y ellos son de Zacatecas. Ok. Entonces fueron y le dijeron al DJ que no tocara, pues, música de la Ciudad de México, ¿verdad? Como la cumbia, bachata, merengue y salsa. No, ¿cómo, pues? ¿Qué le dijeron? Estaban tocando pura, puro, puro zapateado y, pues, música de Zacatecas, ¿verdad? Puro tamborazo. Tamborazo, sí, todo eso. Entonces, pues, yo fui con el chavo y le digo, oye, ¿qué onda? Le dije, ¿qué onda, carnal? Le dije. Ajá. Le dije, no, pues, que los chavos estos me vinieron y me dijeron. Le dije, ok, ¿quién te va a pagar yo o ellos? Dijo, no, pues, usted le dijo, entonces. Uf, uy. Le dije, no, ¿qué dice? Que si pone esa música se va a ir. O sea, yo le dije, pon variada, ¿verdad? Porque hay que poner de toda, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dijiste? Quiero persinar el piso. Quiero persinarle el piso en mi boda. No, pues, todas mis familias de allá, ¿verdad? Entonces, todos querían bailar, o sea. Claro. También les ponía a ellos, ¿verdad? La mitad y la mitad, ¿verdad? Oye, Ernesto, yo te quería preguntar, mi güey, cuando tú estabas confrontando a la señora de que no, tú no eras su ex marido o ex pareja, ¿tu novia estaba también a un ladito de ti? Y también fue testigo, fue testigo de que dijo la señora, la verdad no es cierto, esta señora me pagó. Sí, estaban mis cuñados, estábamos todos ahí, mi familia y todos mis papás. Entonces, pues, ella sí se molestó con su mamá, mi esposa, ¿verdad? Pero al final, pues, ella siempre les iba dando la razón a sus hermanos y sus hermanos pues nunca me quisieron, ¿verdad? Entonces. Pero, ¿por qué no te querían? Porque es de la capital. Porque yo era de la Ciudad de México. Ay, no, ¿qué tiene? Bueno, ahora se ha casado con uno de Zacatecas y le pega, es borracho. Ay. Yo no decía que lo tenía que hacer así, ¿verdad? Estoy diciendo que algunos, ¿verdad? Sí. Entonces le pega y es bien borracho, ni trabaja y digo, bueno, pues, eso es lo que mi suegra quería, ¿verdad? Esa bruja. Pero no podemos generalizar, o sea, no toda la gente de la capital de esta manera. No, yo digo en tu caso, yo digo en tu caso que no pueden generalizar, claro. Ya, ya, o sea, yo no estoy diciendo que todos los Zacatecas ven así, pero al final como se consiguió uno de ellos y le salió peor, o sea, peor que yo, ¿verdad? Oye, ¿y sigues junto con tu esposa o lograron separarlos? No, no, sí, yo la dejé porque siempre le daba la razón a ellos. Entonces, yo la dejé y ya ahora te digo que se juntó con uno de Zacatecas y, pues, le pega y es bien borracho el señor, ¿sabes? Oye, pues, ve por la señora, estaba guapa la señora que te pusieron ahí enfrente con los niños, ¿o no? Ve, conócela, a lo mejor. ¿Estaba buena? Agota más o menos hoy. Oye, esa suegra era el mismísimo demonio, güey. A ver, amigos, si nos pueden marcar aquí en cabina. Amalia también le arruinaron su boda. ¿Qué le pasó en la boda de Amalia que se la arruinaron? Lo platicamos aquí en el Freeway Show. De seguro también la mendiga suegra. ¿Tú crees que ha llegado así a esta manera? Good Vibes Only con Panchote y Morris en el Freeway Show. Si la vida te pasa a toda velocidad, tómate una pausa y escucha el podcast más divertido de tu playlist. Así es el podcast del Freeway Show. Impresionante, pero cierto, Bali. Pregunta, amigos, amigas, ¿quién te arruinó la boda? ¿Qué te salió mal el día de la boda? Como el caso de esta pareja que te estábamos contando hace unos minutos que llegó la suegra y le aventó pintura roja a la futura esposa de su hijo. Esto está por todas partes. Ay, no. Publicamos el video ahí en arroba el Freeway Show para que lo mires si es que tienes ganas de mirarlo. Mira. Ahí en mi boda también mi suegra me echó como a 20 muchachas. No, no te cases, yo te quiero y que no sé qué. Sí. Pero las saqué, las saqué, las pude retener. Que dijiste, es normal para mí esto. Sí. El príncipe azul se va a casar. Claro, claro. Ay, sí, su alteza. Mira, vamos con Amalia después de ese sueño que acaba de mencionar acá, Morris. No me crees nada. Amalia, oye, también a ti te llegó la suegra por ahí con un hombre y también con hijos ahí diciendo que no te casaras o qué. No, a mí, a mí, este, yo, no nos casamos en el pueblito donde yo soy. Un saludo para toda la gente de Aguascalientes. ¡Arriba, Aguascalientes, señores! Aquí tenemos, acá un desperdicio de Aguascalientes. No, verdad, verdad, verdad que sí. No, mejorcito. ¡Claro! Un mejorcito. Puro príncipe azul allá. El guardi bueno aquí. Puro de ojo azul. Claro, señores, ¿no? ¿Y qué pasó allá en Aguascalientes, corazón? Mi boda, mi boda era en el pueblito. Entonces estaba el sol como unos 80, 84. Soleado tremendamente. Sí. Y cuando llegamos a la iglesia, cuando íbamos llegando, dijo mi suegra, mija, es buena suerte que llueva. Ajá. Y entonces le dije, híjole, ¿para qué dice eso la señora? Sí. Pues a los tres minutos, a los tres minutos llegando a la iglesia, ajá. Se soltó un agua que no podíamos ir al carro. Yo no me podía bajar del carro. Entonces el agua parecía que estaban así como vaciando cántaros de agua. Ay, Dios. Y el agua subió a la banqueta y ahí estaba la banqueta y ahí que subiera la iglesia. Ajá. Entonces yo comencé a llorar, ¿verdad? Ajá. Pues porque empezó a llover y mi cuñado y mi esposo, pues dijeron, vamos a cargarla. Ajá. Vamos a cargar a la novia para que no se le moje su vestido. Sí. Y cuando empezaron a quererme cargar y bájale, súbele, no más para acá. Ajá. Que me tumban. ¡No! ¡Ay, no! Me tumban así a un lado de la banqueta. Sí. Y toda la tierra y pues todo así el vestido. Entonces todavía, entonces yo pues seguí llorándome. Ajá, sí. Y eso faltaban ya como quince. En eso dieron la última. Ajá. Y ya dijo el padre, ¿se van a casar o no se van a casar? Ajá. Y pues yo así, así con el vestido mojado y todo, dije yo, sí, sí me quiero casar. Ajá. Y pues nos casamos y eso del agua, pues fue mala suerte. Pues sí. ¿Fue mala suerte? ¿Por qué? No, 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 pues ni modo, un incidente. ¿Manda? Yo me casé con uno de la Ciudad de México. Ajá. Ah, también. Un silasco. Ajá. Sí. Y entonces, pues no sé, nunca salieron bien las cosas a los 20 años. Ah. El desgracia. Entonces, en vez de que llovió y fuera buena suerte, fue mala suerte. ¿Te divorciaste entonces del fulano? Mala suerte porque me hizo trabajar doble a mí y él solo trabajaba un trabajo. Ah. Y a los 20 años, la mala persona abusó, trató de abusar de una de mis sobrinas. Uy, no, hombre, qué bueno que dejaste ese cucaracho, la neta. Qué barbaridad. Los de Aguascalientes no nos merecemos eso, mi amor. Uf. No, la gente de Aguascalientes somos pura gente así, bonita. Sí, sí, sí. Y pues no, no, me, 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 pues sí, me tuve que divorciar tristemente y pues no, en realidad el hombre nunca sirvió, nunca sirvió para mí. Pero en todas partes hay gente buena y hay gente mala también, a veces sí, nos va bien, a veces nos va mal, pero es parte de la vida. Mira, este, ¿alcanzamos todavía con Pepe o no? Estamos con Pepe. Pepe, ¿qué pasó el día de tu boda, mi buen? ¿Qué pasó ahí contigo? Bueno, mira, este, el, yo soy nacido en Wilmington, Michigan y conocí a esta chava en Chicago. Wow. Entonces, este, ahí nos hicimos bla, 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 pues no, que yo soy de, de, de México, que ok. Nosotros nos conocimos a la familia, pues se juntaron todos, te di la mano de ella y, este, y yo, yo en aquellos años tenía un, este, en aquellos años yo tenía un, un carrito más o menos, un Mustang, y no, pues las hermanas, las hermanas estaban, pero que se deslumbraban por el carro. Ok. Yo no sabía que el carro era un, era un lujo. Sí. Y, este, y entonces, este, eh. Te querían comer las hermanas de seguro. Sí. No, y entonces, total, se llegó el día de la boda y todo, y ese día la hermana, una hermana de los mayores, llegó y tumbó la mesa donde estaba el pastel. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, y luego a los del conjunto, los, porque ella quería una música, quién sabe qué, y que acá, y que no, que, que este pocho, me decía, pocho, este pocho no sirve para nada, y que es, que, y la, y la mamá decía, pero mi hija, si él tiene papeles, él puede emigrar a tu hija, a tu hija, a tu hija, a tu hija. ¡Ay, ay, 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 Dios! El puro interés, ay, qué barbaridad. Entonces, yo me levanté de la mesa donde estábamos, y la mesa, el pastel estaba en otra mesa, y me levanté de la mesa y le dije, bueno, mira, aquí vamos a hacer dos cosas, una, te quedas, o te vas. ¡Ah, morale! ¿Y qué dijo ella? No, se vino conmigo. ¡Ah, bien! ¡Ándale! Bien hecho, bien hecho, el aplauso. ¡Qué bien! Un aplauso, por favor, para Pepe. ¿Sigues junto con ella o no sigues con ella? Eh, sí, sí, bueno, no, este, duramos 21 años de casado porque la misma familia se empezó a meter, y meter, y meter, hasta que ya nos hizo la vida imposible. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Pepe! ¡Morris, tengo buenas noticias! ¿Qué pasó? ¿Viene tu suegra de vacaciones otra vez acá? ¡No, no, gracias, no, gracias! ¡No, no, no, no! ¡Ándale, Morris! ¡Que lo invoques! El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show. Si no lo sabías, ya lo sabes. En el Freeway Show. Te lo platicamos aquí en el Freeway Show, señores. ¡Ilústrenos, ilústrenos, maestro! Te vamos a decir que lo que te está causando depresión aquí en Estados Unidos. ¿Qué? No, 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 solamente aquí en Estados Unidos, sino que también en México. ¿Qué? Que la mayoría de las calorías que consumimos nosotros, nosotros, la gente que vivimos aquí en Estados Unidos y también la que vive en México, son alimentos ultraprocesados entre los cuales están las donas, las famosas donas. ¿Cómo que las donas, no manches? Bueno, los están relacionando ahorita con la gente que tiene problemas de la diabetes, que eso es normal, que sí es cierto, desde cuándo venimos teniéndose el problema de la diabetes por esos alimentos ultraprocesados y también problemas mentales, mentales como la depresión. ¿Pero cómo? Y muerte prematura. ¿Comes con la boca, Morris? ¿Con eso comes? No, pero ¿por qué todo lo sabroso es malo? Yo no entiendo. Exactamente. O sea, las donas, la pizza, el cereal. ¿Por qué, señor Dios? Eh, bebidas azucaradas, señores. Carnes procesadas. Como las winnies que te gustan mucho, Morris, ¿verdad? Y el chorizo. Ay. Exactamente. Galletas. Lactos azucarados, como los shakes. Oh, man. Los shakes, señores. Postres. Ay, aquí tú eres de postres muchos acá, Morris. Me encantan los postres. No podemos ir a ningún lugar, Morris. Comemos lo que vamos a comer, que aparte come demasiado. Y luego, ¿y el postre qué? Claro, es que ahí en el castillo, en el castillo de Alba, nos servían. Ay, el castillo. Nuestras comidas eran como de cuatro tiempos, güey, y al final era el postre, güey. Señores, no les quiero arruinar la comida, pero cereales también. Los que cenan cereales o los que desayunan cereales, pizzas, snacks también. Tú que eres mucho de comer snacks. Ay, me encantan los snacks. Ahí está, mi querida Zayda. Papas fritas, Morris. No, no me digas eso. Helados. Pues todo, ya todo te da depresión. Chocolates, caramelos, señores. Entonces, todo lo que sea un alimento ultraprocesado podría estarte causando problemas mentales, muerte prematura y también diabetes. Morris, yo así como vas, yo le doy dos semanas aquí a Morris para que se muera. ¿Sabes qué? La neta, ¿sabes qué es lo que más me da depresión a mí, güey? Más que todas esas comidas que dijiste, ¿sabes qué es lo que más me va a dar depresión? ¿Qué es lo que te da más depresión? Tu cara, güey. La neta, güey. Sí, no, es que no manches. Voy a una foto, si quieres. Good vibes only. Con Panchote y Morris en el Freeway Show. Alerta, ¡ay, güey! Lo que está pasando en la actualidad. Alerta, ¡ay, güey! Ahí está, amigos, la grosería que le hicieron a la güerita hermosa de México. ¿Quién? Yuri, la cantante. Yuri, ¿la conoces? No, no la conozco. No la conozco, no le conozco. No, que no la conozco. ¿Cómo creer eso, Zayda? Escucha. ¿Quién? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ochenteros, ochenteros, papá. Se nota, se nota. La tormenta ya pasó. Y en todas las aceras nuevamente brilla el sol. Eso, gordón. No, no me conozco esta canción. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues me pasa que no he escuchado esta canción. La de la maldita primavera, ¿no te sabe la maldita primavera? Ah, esa sí, me la sé. ¿Cómo se llama tu papá? Enrique, Enrique. Enrique, ¿dónde fue todo el dinero que pagó para la educación de su hija? No lo puedo creer. ¿No le enseñó un poco de cultura y tradición mexicana? No, 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 qué bárbaro. Sí me ha enseñado. A lo mejor no me acuerdo. Una grosería que no sepa quién es Yuri. No, de veras. La jarocha más hermosa de todo México. Es como la Karol G de tu tiempo. Mira, en un momento ella fue la reina del popo en México, ¿eh? Ah, ok. Es más, la comparaban con Madonna, nomás para que veas qué calibre de mujer, ¿eh? Ah, pues ahora sí entiendo. Escucha, escucha. Cántale, gordo, cántale. Vale, dale. La maldita primavera, papá. Ah, me siento como que ando con mis comadres. Bustera, la maldita primavera. Me sigue cantando, comadres. Bueno, esa no me la sé mucho, Morrisé, pero... Esa es de dolor, güey. Pero bueno, nos dijiste, te diste cuenta que nos dijo comadres. Pues sí. No, de veras. No sabes nada de música. No hay respeto para latino aquí, ya, ¿eh? Dios mío, qué barba. Estos jovencitos acá. Un Bad Bunny. Y nomás, eso que le gano con cinco años a Zayda, ¿eh? Ay, sí, mentira. A ver, pues, ¿qué le pasó a Yuri ya? Pues resulta, oiga la grosería que le hacen a Yuri, señores. ¿Qué le pasó? Pues resulta de que, ya ven que, y había iniciado ella una gira por México y Estados Unidos, junto con Cristian Castro, ¿verdad? Recientemente, verá, por ahí miramos videos donde Yuri está cantando con Cristian Castro. Con el gallito feliz. Incluso, por ahí, en uno de los conciertos, llegó su mamá, Verónica Castro, la mamá de Cristian Castro, y ahí le hizo una súper mega presentación, Yuri, ahí, ¿no? A la señora Verónica Castro. También salió ese día de que Cristian Castro había terminado con una empresaria argentina que se llama Mariela Sánchez. Ahí ya se terminó todo el rollo. ¿Verdad? Que se pelearon, que se metió con no sé quién, que sabe qué, que era grosero, que violento, y que no sé qué rollo, ¿verdad? Uy, uy. Chisme entre ellos. Sí. Pero desde ese día se le desapareció a Cristian Castro, dicen los rumores, a la Yuri. O sea, no se le aparece para las presentaciones. No, entonces, ahorita está la Yuri así como, ¿qué rollo? Entonces, ya habíamos acordado de que íbamos a girar juntos una serie de conciertos. No, no sabe nada de él. Se le desapareció completamente. Ghosted. ¿Cómo? ¿Cómo? Primero la formalidad, Mori. Pues a lo mejor anda encerrado ahí con la novia, güey. No se sabe. Ya sabes que a Cristian Castro le gusta el wild party. A lo mejor se dio un encerrón de varios meses con la novia para que sacara todo el foie. Señores, no se sabe qué está pasando ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente, amigos. Si nos pueden marcar aquí en camina. Oye, ¿en algún momento te le has escondido a alguien? ¿Te le escondiste a una persona? ¿O alguien se te desapareció? Como en el caso de Cristian Castro, que se le desapareció a Yuri. ¿En algún momento alguien se te desapareció? ¿O tú te le escondiste a alguien? Como yo me voy a desaparecer, güey. ¿Por qué? Porque ya me está dando así como que un retorcijón y voy al baño. Ahí nos vemos. Bye. Ay, por favor, Mori. Qué cochino. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Mori en el Freeway Show. Aquí están las notas trending que te sorprenderán y te dejarán con una cara de... Oh, my God. Si acabas de poner el Freeway Show, te estaban platicando el caso de Yuri, que, bueno, iba a hacer una gira por todo México y Estados Unidos junto con Cristian Castro. Después de la presentación que tuvieron allá en la capital en México y el pleito de Cristian con su ex pareja, pues, se desapareció Cristian. El gallito feliz. O sea, no lo encuentran a Cristian Castro que no sabe qué rollo. Ahorita la jarocha anda así como que qué rollo. No, pues, ha de ver enmotelado porque agarró una morra bien buena, güey. Pero ya días. Ajá. Días tiene ya desaparecido y no le da la cara. No sé qué rollo. ¿Alguna vez alguien se te desapareció o tú te le escondiste a alguien? Oye, vamos con la plebona. Mira, tenemos a la plebona aquí con nosotros. ¿Qué es la plebona? Plebona, tú te desapareciste de un karaoke. ¿Por qué? No, es que el cuento que siempre nos reunimos, ¿no? Y luego el plebe, pues, quería mis carnitas y luego que ya cuando ya se acabó el karaoke, dice, no, dice, te invito allá a mi casa y acá, ¿no? Y luego yo vivía bien valientona y yo le dije, vámonos. Oye, plebona, entonces tú fuiste a un karaoke donde regularmente se reunían y un vato te estaba pidiendo las carnitas, ¿verdad? Te estaba invitando a su casa, ¿correcto? Sí. Ajá. Uy, uy, uy. ¿Y tú qué dijiste? Vámonos. Yo le dije, no, pues, sí, porque yo quería seguir cristiano y todo, ¿no? Y luego cuando, cuando, como vivimos, se da cuenta que vivimos casi en la misma área. Ajá. Y, 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 casualmente, donde él, donde él vive, pues, es la misma calle que casi donde yo vivo. Ajá. Entonces cuando, cuando ya, ya se acabó el karaoke, pues, ya, cada quien va a su casa, ¿no? Y luego. Sí, man. Pues, dijo, ah, pues, sígueme, ok, pues, yo lo seguí, ¿no? Pero. Chao. Haz de cuenta, haz de cuenta que cuando ya iba llegando a, 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 a donde íbamos a ir. Sí. Ajá. No, hombre, que yo le tuerzo pa' ya pa' la casa, ya no, yo no moví pa' con él. No, plebona, yo creía que habías coronado tú, plebona, no manches. Oye, ¿y no te reclamó el vecino? No, no te dijo, ay, me habías dicho que sí, ibas a llegar a mi casa y, a mirar, a mirar Vicks ahí los dos juntitos. Sí, haz de cuenta que al siguiente día, pues, siempre nos reunimos los lunes ahí, en ese restaurante y todo, para chismear y ese rollo. Y luego cuando, cuando, casualmente ahí estaba el señor y lo que me dice, ¿y qué mamá? Y luego, ¿sabes qué? No, no hay palabras, no hay palabras, ¿no? Oye, a ver, plebona, plebona, a ver, dinos por qué le sacaste, ¿está muy grande la cosa o qué? Ay, ¿de qué hablas, Norris? No sé, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? No, no, pero, no, no, es que la verdad, pues, no, no era mi tipo, yo, pues, yo no, yo no iba, yo no iba a, tú sabes, ¿no? Claro. Yo no más pisear y, pues, él quería otra cosa, yo creo. Exactamente. Uy, plebona, es que, no, flojas, plebona. Es que, ¿cómo se eso? Oye, y terminas de pisear ahí con alguien y, ¿qué onda? Te invito a ver el techo de mi casa. Claro. Óyeme, pues, por lo menos dime, ¿te gusto o no te gusto? Yo no sé nada. Ay, yo entiendo la plebona también, oye, a mí me han dicho muchas veces, a mí muchas veces me han dicho, ay, te deseo, Pancho Mercado. Ay, cálmate. Salen corriendo con la cara que tienes, mejor róbame la casera. No, dice, te deseo lejos de mí, no me acaban de terminar tú. Mira, vamos con Lucio. Oye, Lucio, ¿alguna vez te le escondiste a una persona o alguien se te escondió de ti? Yo de ti. Oh, Pancho Mercado, felicidades por el programa y Saida, I love you. Ay, I love you, chido Lucio. Oye, Lucio, invita a Saida para que conozca el techo de tu casa. Ay, cálmate. No, pues, no, yo vivo en un basement. No. Para que vea el tiroleado ahí que hay. Claro, no, deseo, por favor. Tengo unas lámparas bien bonitas ahí. Felicidades por su programa, pero sí les digo, este, le estaba platicando, Saida, este, sí, a mí se me escondió una persona que, lamentablemente, pues, pasan las cosas, ¿verdad? Pero pidió apoyo por parte de unos compadres míos y eso y mi esposa me decía, no, este, pues, pidió dos mil dólares que necesitaba, le pudimos prestar mil y al último se desapareció ni a mi compadre ni a los demás. Sí, se peló Baltasar. Se llama Leti Luna. Leti Luna, por favor, todavía te anda buscando, Lucio, que le regrese los mil dólares que le debes. Se mudó de casa y todo. No. Oye, fíjate, por mil dólares, güey. ¿Dónde vive ella, más o menos? Y lo bueno que no le presté los dos mil, Valle Morris. Qué bueno que no. Teléfono en cabina, oye, es el 1-844-370-4839. ¿En algún momento alguien se te desapareció o tú te le escondiste a alguien? Esto de, a veces, se les escapan a las mujeres, los maridos, a veces, a veces las maridas, a veces las esposas, o a veces es bien común también cuando presas dinero y de repente la gente se te desaparece. ¿Qué fue? Beto, que vives en Las Vegas, cuando quieras pagarme los mil dólares, tienes como 25 años y todavía no me paga nada. Oye, ahorita te voy a platicar de un vato que se le desapareció a la esposa tres días, ¿no? ¿Tres días? La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Pues, señores, resulta de que Christian Castro se le desapareció a Yuri y estaban, tenían el acuerdo de girar juntos, de hacer conciertos juntos y ya no sabe la Yuri qué roya con Christian Castro. ¿En algún momento de tu vida alguien se te desapareció? ¿Tú te le has escondido a alguna persona? ¿Nos ibas a platicar la historia de una persona, Morris? Sí, hombre, un compa que se desapareció tres días de su casa, güey. Se le peló a la mujer, güey. ¿Por qué? Pues, porque andaba portándose mal. El chile frito, güey. mil dólares, güey. ¿Dónde se los metió? No, pues, empezó a gastar en la tarjeta, en drogas, en pisto, en mujeres. Y la mujer, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo la mujer? Se dio cuenta que estaba dentro de un motel, fue y le canceló la tarjeta. Ah. Qué bueno. Y así es como lo pudo parar y lo pudo sacar de este lugar, güey. ¡Ándale! ¡Qué barbaridad! Se le peló. Yo no sabía que con la tarjeta pagaba las drogas también. Pues, pues, sí. O sea, que llega el vato y que te vende la droga y le pasa la tarjeta ahí. Pues, le haces un Venmo, un Cell, güey. Ah, un Chap, un Chap, así. No, de veras. Tú no sabes nada de la vida, gordo, de veras. ¡Morris! Te hace falta barrio. Se me ocurrió nada más. Dije, guau, ya toman tarjeta de crédito. Es Chap, le hacen el Chap. Sí, no. Ahorita ya es bien tecnológico todo eso. Vamos con Ricardo, mi querido Ricardo. Entonces, a ti se te escondió alguien, se te desapareció alguien. ¿Quién fue Ricardo? El Richard. ¿Dónde está Ricardo? A ver, ahí está. Mi hermano, mi hermano se me desapareció. ¿Tu hermano? ¿Por qué se desapareció tu hermano? Oye, tengo una quinceañera en tres semanas. Y el año pasado, cuando estoy haciendo los papeles y todo, y me dice, salió de él. Me dice, yo te ayudo. Pues, ¿quién no le va a decir que no? Pues, claro. Sí. Padrino. Entonces, me dice, que voy a ir con cinco mil. I'm like, great. ¡Sí! ¡Wow, cinco mil dólares! Es que las quinceañeras son como quince mil, veinte mil dólares, güey. ¿Y qué pasó? Ya yo llevo quince, papá. ¿Y qué pasó, Richard? Entonces, en, you know, dos meses que pasan, dos meses que pasan, ayer, voy a firmar este contrato, ¿de verdad me vas a ayudar? Cambió teléfono, yo hasta, yo creo que cambió todo, porque si perdió, mírate, no lo hallaba, nadie lo hallaba, mi hermana, mi papá, nadie lo hallaba. Sí. Se peló Baltasar. Este hombre, Nacarile. Ay, no. ¿Y dónde está? Él vive en Boston, yo vivo en Texas. Y todavía no se aparece. Espérate, a ver, pero ¿cómo se llama tu hermano? Dime cómo se llama. Edgardo. Edgardo, por favor, tu familia te anda buscando. Edgardo, olvídate de los cinco mil dólares, nomás quieren saber que estás bien, mi querido Edgardo. La neta, güey. Oye, ¿cómo se hace, güey, la familia también cuando se comprometen, güey? Es que, ¿para qué abres la boca de cocodrilo como tú? También acá. Mira, también a Ana le pasó lo mismo, güey. Anita, ¿a ti qué te pasó, mi querida Anita? ¿Qué fue la situación ahí? Hola, bueno, resulta que mi querida hermana me ofreció una casa. Entonces, pues yo le dije, yo le dije, sí, acepté, yo confié en ella. Yo pensé, dije, pues, o sea, es mi familia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pues, yo le mandé el dinero ya cuando casi, bueno, la cantidad que le mandé fueron arriba de 20 mil dólares. ¡Eso! Y ya cuando ya lo último me dice, todavía le alcanzaba, le mandé los últimos 3 mil dólares y me dice, se hizo la ofendida por algún motivo, no sé por qué. Resulta que me dijo, ¿sabes qué? La casa ya no te la quiero vender. ¡No! Ajá. ¿Pero te regresó el dinero o no? ¡No! ¡Oh! Oye, ¿cuánto dinero era? Son más de 20 mil dólares que yo le mandé a ella. ¡Qué manches! ¡Oh, my God! Y ahorita, lo que pasa, yo estoy en espera de mi green card, ¿verdad? Entonces, pues, yo ahorita no puedo ir a México. No, pues, fue en México, no aquí. No, pues, ya sabe que no puedes reclamarle porque estás acá, no puedes cruzar para aquel lado. Exacto. Pero ella me mandó una cierta escritura con los detalles del terreno, detalles de todo y firmado por ella, según ella, para que yo confiara en ella. Ajá. Sí, pero no sé, ahora no sé si eso me pueda servir, no sé, pero ahorita no me contesta por ningún lado. Ve al consulado mexicano, ve al consulado mexicano y diles que tienes este papel, a lo mejor ellos te pueden asesorar ya que todo esto es en México. ¡Qué barbaridad! Sí, es lo que ya me habían dicho así, porque son arriba de 20 mil dólares, no es poquito lo que es. ¿Cuánto te faltaba para pagar la casa, corazón? ¿Cuánto te faltaba? Me faltaban 5 mil dólares. ¿Tienes 5 mil dólares que nos prestas, mi querida Zayda? No, ahorita no. No, hombre. ¡Qué barbaridad! Como mi papá, güey, también se desapareció, güey, dijo que iba por los cigarros y no ha llegado, güey. ¡Ay, tío! Eso 42 años atrás, güey, imagínate. ¡Qué desgrado! Apantállate con VIX en el Freeway Show. Amigos, y lo que yo recomiendo para este fin de semana, y mires en VIX, porque tiene miles y millones de horas de entretenimiento purito en español, señores, todo en español. Bueno, son los abogados de divorcio, Mónica y David, que ven el fin de su matrimonio. Ellos terminan, pues, conflictos como tanta gente, porque ahorita si algo ha aumentado acá, señores, es el divorcio. Ya casi la mitad de la gente que se casa en la actualidad se divorcia. Hay muchísimos divorcios. Entonces, esta serie trata exactamente en esto, que son un par de abogados que terminan divorciados y le ayudan también a muchísima gente a divorciarse de una manera pacífica. Y bueno, vas a mirar el conflicto de un montonón de personas. Y el primer capítulo, Morris, me recordó mucho a ti. ¿Por qué? ¿Por qué, Gordo? Ahorita hay 10 capítulos disponibles. El primero me recordó a ti, porque se llama el capítulo de la albóndiga. ¡Ah, de la albóndiga! Sí. ¿Y no hay un capítulo de Herman Monster para acordarme de ti, Gordo? No, pero dije, la albóndiga es de Morris. ¡Qué chistosito! La verdad. Oye, y yo lo que les recomiendo en VIX es que se metan a ver las películas porque acaban de subir las de Terminator, Gordo. Terminator, uf. ¡Uh, la verdad! ¿Te acuerdas de esas películas? Claro, por supuesto que sí. Bueno, pues las puedes ver en alta resolución ahí en VIX para que veas la de Terminator 1, la Terminator 2 y todas las que hicieron la saga de Terminator. Y también, ¿sabes qué película está bien chida? ¿Cuál? ¿La de Noé la has visto? No, no la menos. No, oye, con George Clooney. No he mirado la película de Noé todavía. No he mirado la película de Noé. Noé. Te la recomiendo para que la veas en familia. Está buenísima esta película con George Clooney. Y también el fútbol mexicano, oye. Sí. Ahorita está jugando, se me hace que el San Luis contra... ¿Contra quién está jugando el San Luis? Está contra Puebla. Contra Puebla. No, hombre. Y toda la Liga MX ahí por VIX. Por VIX. El relajo de las tardes está aquí con Panchote y Morris. Freeway Show.